Pero vamos a ver qué es lo que quiere el cuadrapléjico. Cuénteme cuadrapléjico. Formé parte de un experimento del origen hace años. Pantion estaba a cargo. Me cambió. ¿Le decimos? ¿O no le decimos? Olvídalo. Olvídalo, perrito. No sé. Sea loco. Aquí es Case. Pero mantén la distancia. Si no te molesta. No tenemos que contarle, ¿no? ¿Se acuerda que él nos dijo que no podíamos contarle a nadie? Vamos a ver qué les podemos comprar. Ya está todo listo. ¿Qué cuentas? ¿Será que le contamos a este loco? No, no, no. Esta porquería pesa. Bueno, ya relájese. No quiero hablar es con el pelito, pero el pelito... Ah, este loco que está haciendo ahí. Vete, pero todo. Una pared quebrada. Lo que necesitábamos, ¿no? Ay, marica. Es que se cayó toda esa mierda. Se cayó toda esa vaina. ¿Cómo se cayó toda esa vaina? ¿Cómo se cayó toda esa vaina? Todas están trabajando. Vamos a hacer la misión. A ver qué hay acá. Arba equipamiento. Aumenta la adrenalina. Cuchillo. Animático. Efecto. Es una placa adicional. Puedes poner placa de salud. Eliminar unidades de élite. Magnético. Recuerdes placas. Volviendo cerca. Con una mano. Las granadas previamente actividades. No te explotan en la mano. ¿Era esto? No, pero eso vale patrocinio. Mesas. Puedes portar un cargador adicional. Reduce un 20% el retroceso del arma al disparar. Esta está buena. Vale 200. Apunta con la mira el arma un 25 más rápido. Aumenta el daño de enemigos blindados en un 15%. Tirador. Aumenta la longitud focal. Puntería estable. También. 15% más. Consigue la munición de armas en el suelo. ¿No? Tienes. ¿Lo que es? Ah, esto es Warzone multijugador. Ah, pero es que las puedo comprar. Otra voz. Esta es buena. Reduce la penalidad. Reduce el daño. Por favor, comenta un poco la velocidad al momento por tiempo. Avaricia. Esto está bueno también. 1.700. Aumenta tu salud un 15%. De cargar más rápido. ¿Visión más rápido? Visión rápida. Compremos toda esa vaina, ¿sí o no? Y... Compremos todo eso. 150. La verdad. Listo. Perfecto. Ya está bien. Vamos ahora sí a la misión. Vamos a la misión. Misión, misión. Misión, misión. Siguiente misión. Resumen de la misión. Feli revisó el video en un disque. Escuchó referencia de Pacton en un casino. Resulta que B-24 se refiere a una caja de seguridad localizada en el archivo del casino de los Lutaxi. En cuanto a la transferencia mencionada, asumo que Pantheon está financiando su investigación con dinero lavado del casino. Lo que sea que tenga, apuesto a que nos lleva directo a Goosef. Eso esperamos. Por eso vamos a abrir la bóveda. Pero no buscamos su dinero. La bóveda es el único lugar donde puedo anular el sistema de seguridad del archivo. Y mientras los Lutaxi están distraídos con el robo, Case infiltrará en el archivo y encontrará la caja. Hasta acercarse a esa sala será algo difícil. No si los guardias del casino escoltan a Case directo a la sección donde está el archivo. Donde suelen interrogar a los sujetos de interés. Case se va a dejar capturar a propósito. Exactamente. Es peligroso. Y tendremos que hacerlo entre los cinco para lograrlo. Empezando conmigo, apostando. Ganar en grande pondrá el plan en marcha. Estaremos listos. Sé que lo estarán. Averigüemos qué es lo que oculta Pantheon en ese casino. A ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. No, pero esta pinta este loco, hermano. Bienvenido al casino Lutaxi. Pichas, por favor. Hoy me siento con mucha suerte. Por supuesto, señores. ¿Tiene algún arma? Ah, sí. No queremos malos perdedores armados. Gracias. Disfrute. En la Jaita Casino, ¿no? Marshall, vea el cartel al frente de la exhibición de autos. A la derecha del bar. Ahí voy. Este lugar me trae muy malos recuerdos. La casa siempre gana, sir. No venía a apostar. Eran asuntos de The Guild. Nada bonito. Ahora el casino Lutaxi es un espacio neutral. Susi, solo para miembros del bar de grandes apuestas. De otras facciones de Avalon no respetan. Tendrá que ganarse la entrada. Ah, ya la vi, ya la vi. Creo que es ella, ¿no? Creo que voy a dejarlo aquí por hoy. Sí, vos. Peluche. Tierno Corsa. Te ves como alguien que sabe apreciar el lujo y lo fino. Y una ventaja. Hora de jugar póker, Marshall. Tienes que ganar en esa mesa de grandes apuestas. Es la única forma de entrar al bar. La mesa de grandes apuestas tiene lo que hará falta. ¿Y cómo está? No vayas ahí. Me equivoqué de mesa. Toma asiento. Caballero, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a jugar póker. Perder no es vergonzoso, señor. Para nada. Bound. James Bound. Bienvenido, señor. El juego es póker. Y el ganador gana acceso al bar de grandes apuestas. No puedo esperar. Case. Alderón. Todo listo, Case. Tienes que intervenir tres cajas de conexión para darme una vista completa. ¡Ay, de puta! No, papi. Tocó aquí un plomo, plomo. Como siempre la cagamos. Cuidado. Están pidiendo recursos. ¡Puta! ¡Uy, quieto! Tocó aquí, plomo. ¡Puta! No puedo liarles, plomo. ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde? ¡Me pucha! ¡La embarramos! ¡La cagamos, weón! ¡Puta! ¡Escuchad! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay novedades en la radio. Todo bien. Sigue encargándote de las conexiones. Listo. Conexión 1. Listo. Perfecto. Tenemos imagen. Veo el salón principal. ¡Qué elegante! ¡Faltan dos! ¿Dónde están las otras? ¿Dónde están las otras? ¿Dónde está? ¡No hay novedades en las paredes! ¡Las ganas de seguridad! ¡Estos tipos no andan jugando! ¡Una más! Listo. Después de esa matazón que les hice abajo, ¿no? ¡Ahora la mierda! Bueno, vamos a ver. Vamos a recordar nuestros videos tiempos. ¡Ay, papi! Sáquenle, bótele, bótele a ese jolis que tiene ahí debajo de la manga. Métale, métale a eso, que usted está ganador. ¡Uy, qué rico! Vamos a hacerle una flor. Métale, métale a eso. ¡Échale! Nosotros tenemos una... Creo que no alcanzo a ver esas. ¡Uy, 5-7! ¡Échale esa mierda! El señor Marshall apuesta. Acaba con este, hijo de puta. Igual. Y ahora, la última carta. Su única opción es... ¡Maldita sea! Tiene una escalera. All in. Sif, haz lo tuyo. Marshall, es hora de sacar ese as bajo la manga. ¿A qué es ese ese? Su bebida, señores. Estás bluff. Póker, póker, póker. Póker, papi. ¡Ay, mierda! ¿Te doy un minuto? No, no. Solo... ¡Narco! Continuemos. All in. Caballeros, muestren, por favor. Cuatro jodas. ¿Qué? El señor Marshall gana. Llorelo, muñeco. ¿Cómo es posible? Buen juego. Tocó ganarle. Oye la mesa de grandes apuestas. Yo no tocó ganarle. ¿Ves al jefe del foso ahí? Ahí está. Tiene una tarjeta colgándole en el trasero. Es lo que necesitamos. Cuando entre y cree la distracción, tomaré la tarjeta y se la entregaré a Fer. ¿Estás en posición? Por supuesto. Muy bien. Veamos. Chimba casino, ¿no? Sí. Mi amigo es todo un comisionista. Voy para adentro, muñeco. Déjame entrar. Voy para adentro. Voy para adentro. Perdón, señores. Necesita una... ¿Una de estas? Felicidades. Adelante, pase. Thank you very much. Está adentro. Marshall, ve a tu derecha. Puedes colocar el inhibidor en la tragamoneda cerca de las puertas dobles. Félix, ya casi te toca. Algo está pasando. Espera, no. Todos despeguen el área. Estas ganancias no son suyas. Señora, al finera, por favor. Muchas gracias por la cooperación. Por favor, la máquina tiene un fallo. No pueden llevar... Vuelva aquí. Al fin, te tardaste en llegar. ¿Y cuál es el problema? ¿Es en serio? Ah, sí. Es tu oportunidad. Toma la tarjeta. Estas serán particularmente temperamentales. Ah, es como dije. El problema no son las máquinas. Hay que reiniciar el centro. Bueno, hazlo. Ey, amigo. Esta dama necesita un balde para sus ganancias. No puedo. Mejor una de esas bolsas de tela con los signos de dólar. Por favor, entienda. Hay un fallo técnico. Estamos tratando de resolverlo. Ahora regrese y reinicie las tragamonedas. No sé cómo salgo adelante en días así. No sé bien qué esperaba conseguir en la mesa de grandes apuestas. Pero no era esto. Voy hacia la sala de secundarios. Después de reiniciar las máquinas, toca la siguiente fase. Te dije que no hice nada. Te dije que no volviera. Ah, animales. Ya se nos dije. No fui yo. Oye, ¿por qué tardas tanto? Hay que restablecer esto. Reiniciemos el servidor, Félix. Todo bien ahora. Gracias. Ahora, a reprogramar esta tarjeta. Y tendremos acceso a la armería y al elevador. Lo grito, lo grito, lo grito. 2, 2, 23. 1, 2, 3. 0. A ver. 1, 2, 3. 0. El 3 está bien. Sería 2, 1, 3. El 0. 2. 2, 2, 0. 3. Perfecto. Adelante. Hay muchos guardias. Ve por los puntos ciegos. ¡No! Situación. La parada. ¿Qué es más? ¿Lo han sentido? ¿Lo han sentido? ¿Lo han sentido? ¿Col me está sucediendo? ¿Fá el problema si encuentras algo? Me tocó matar a este hijo de puta. Volte, muñeco. Volte, volte. Potrebbe esserci qualcosa. Forse vedo qualcosa. Ese loco que no mataba gente, no? ¿Aquí qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es la vuelta? Acá. Platica, no hay nada, no? Está limpio, está limpio. Vamos para ello. La computadora está en esta sala. Con ella puedo reprogramar la tarjeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Concediendo acceso a la armería y al elevador. Ah, esta palabra. Entonces sería 8, 8 sería T. T. 0 es A. El 9 es... Tarjeta. 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 Ah, pucha. El 6. El 6 es el... La C. El 2. El 0, el 0 es... El 0 es... El 0 es la O. Continuar. No, continuar no. El 5. 5, 5. Copia, copia. Copiar. Copiar. ¿Listo? Avanzando al punto de reunión. Ya casi llego. Sal, con alerto a estos imbéciles, Félix. ¿Hay alguien aquí? Sal para que hablemos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Listo. Buen trabajo, Félix. Lleve esa tarjeta a ser. Estamos un paso más cerca de iniciar el atraco. Una vez que iniciemos la distracción, Félix podrá hacer su jugada. No hay plata. No hay plata por acá, ¿no? No hay nada, ¿no? Platica, platica. No hay nada. ог Tгу. No es asunto tuyo. Sigue caminando. Estoy de vuelta en el casino. ¿Qué tal te suena ir por un trago? Me suena genial. Bien, entonces ve directo al bar. Schnaps, por favor, corrierte. De inmediato, señor. Aquí tiene. Disfrútenlo. Danke. Llegando en tres. Tengo la tarjeta. Voy por las escaleras. ¡Ey! Ten. Tomaré mi descanso. Con esta tarjeta ya tienes acceso al piso de máxima seguridad de abajo. Y nadie más que el círculo íntimo de Lutanzi puede bajar allí. Muy bien. Veamos. El suelo. Se mueve bajo mis pies. Es que ya tomaste demasiado. ¿Pasa algo, mano? No, nada fuera de lo normal. Mi colega está un poco ebrio. ¡Entró! Zep, ve al elevador del piso de abajo. Mándalo arriba para Félix y para mí. Voy. Daniele, ¿a rapporto? Area in sicurezza. Lo sentito. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Ah! ¡Es mucha loca, hombre! ¡Muchas huevas! ¡Muchas huevas! ¡Muchas huevas! ¡Muchas huevas! ¡Casi parto del huevo! ¡Ah! ¿Cómo la ves? ¡Muchas huevas! ¿No? ¿Qué, señor? No, 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 no! Sí, sí... Me pilla, me pilla Confirmo Vaya a controlare Controla y fae el raporto Encapo Puta Y me mataron Tocó we puta Esta mierda, tocó aquí a los A la antigua papi, a la antigua Dale bala, dale bala a todo lo que pueda Ahí va el puta A la antigua papi Uy, uy Disposta al riparo Uno avanza La hueva, hombre Listo, ya los eliminamos a todos Por acá Por acá Señal débil Señal, señal débil Detector de señal Media, 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 media puerta Acá está Vamos a ver Vamos a ver Seis 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 Ocho Cinco Nueve Uy, aquí hay plata como un hijo de pucha Seis Ocho Cinco Nueve Mueve Listo Listo Aquí debe haber más platica Debe haber más plata por ahí para uno coger No hay nada No hay nada Acá en esta oficina hay papi, le tocó matarlos a la vieja usanza No hay nada Por acá 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 no podemos entrar Sí No, nadie puede entrar Bueno, vámonos, vámonos de acá Le metimos a esa garrotiza Tan brava a estos amigos Vamos pa' Aquí es que está Pues está bueno ¿Cuál es? ¿Tanto? ¿Qué hay por acá? ¿Pero francotirador? Esta arma me gusta Eso también me gusta a mí Sí, tienes que mover esas armas El A, sí, está acá Listo Necesito dos más Ejá Que vemos esta Esta metralla Uy, este está bueno La metralla ahora, la metralla ahora Listo 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 Entendido Ahora nos vemos Oye, pies ligeros Tenemos un problema aquí abajo Lo tengo claro Wow, baby No hagamos esperar a Case Eso que el hijo de puta Que es que no pelea, ¿no? Es pacifista Ahora sí Oh, lejitos, lejitos Vamos muy cerca, mano Ah Pensé que es que iba a totear Ah, marica No, la toteo ahí al lado mío Listo Vamos para adentro Acá hay placas Hay platica B24 Muchas gracias Ven y tomo un armacer Vamos a tener más compañía Justo a tiempo Atacar Puta Se me quedé Me quedé Sí, mi munición Derecha Por el elevador Como va a salir Es un procedimiento complicado Ay, ay, ay ¡Mierda! ¡Cero aquí! Mantengamos a estos imbéciles preocupados. ¿A dónde, dónde, dónde? ¡Un regalito! Que tal y tengas todo listo. ¡Ata! Listo. Ah no, el canal es demasiado para ti. Ah, no alcancé, me mató este hermano. Me mató a ti, me mató. Echa hueva, mano. Definitivamente, que hueva. Ahora sí que se pondrá incómodo. La vengante es dulce. Muy bien, ahora equipate y ve hacia el archivo. ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá que nos puede servir? A platica. Vamos, vamos para arriba. ¿Qué pasa en la bóveda? Puta, me fue un perdedor. Y maté uno. Maté uno solo, mano. Félix, ábrela de una vez. Félix, ábrela de una vez. Lucas, me habíamos peso uno. Me falta mucha munición, hueón. Seguridad del archivo. Desactivada. Perfecto. Lo que está escondiendo Pantheon, Case. Está en la B-24. Sigue. Hasta el fondo. Case está en eso. Parece un tipo de expediente. Guárdalo. Case, los Lutats se van hacia ti. Seguimos atrapados aquí abajo. En disparos. Perfecto. Naté a ninguno, mano. Edirico, traba un reparo. No hay una sede. Gabriele, oveme. 켄ra. Muy bien. Hace una granada. Perro. No hay una granada. ¿Dónde está? Hay muchos enemigos en el salón principal. También hay varios civiles, así que cuidado al disparar. Tras el vestíbulo. Lo veo, no lo veo. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Panteon como siempre Más bien dos banditos con escudo Va avanzando, va avanzando Va avanzando Uy que perro ¿Qué le metemos? ¿Qué le metemos? Granadistas de mano Son dos, son dos, son dos ¿Cómo se nos apelaron? ¿Cómo se nos apelaron? ¿Qué me sople? Ah, ya, ya, que me quita esa cosa Sí, sí, sí Necesitamos granadas, granadas de mano Bueno, vamos a hacer algo Ah, ya tengo esta Está buena, está buena Sí, qué perro Listo, listo Quieto, quieto Se le acaba la munición Se le acaba la munición Vamos avanzando, vamos avanzando por acá Vamos para arriba, vamos para arriba Listo Como que me llevo esta vuelta Vamos para arriba Por acá, por acá Ay, pues puta Me está viendo por donde no era Listo, vamos Vamos para allá Uy, quieto La gente, esta gente de acá es dura ¿Qué tenemos por acá para...? ¡Vamos! ¡Cuidado con las capas! ¡Una de la presentación en camino! ¡Avance! ¡Puta, weputa, me mataron! ¡Ah! La rata Duro, duro ese pedacito ahí Bueno, vamos ¡Vamos para arriba, vamos para arriba! ¡Ah, pero acá hay! Aquí hay equipamiento Hay granaditas Hay placas Hasta una AK-47 Ah, o sea, una AK-74 Está en una AK-47 Еще una AK-74 Tiene un AK-74 ¡Vancemos! 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 ¡Te cargo! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Ay de puta! ¡Vancemos! 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 ¡Vamos avanzando! ¡Elimínenlos! ¡Vancemos! ¡Estás al descubierto! ¡Vancemos! ¡Uy! ¡Pero cómo le pasó a ese! ¡Cómo le pasó a ese! ¡Cómo le va a pasar a ese! ¡Areverga! ¡Cómo le va a pasar! ¡Desata el bote, Kaze! ¡Vamos a salir! ¡Va puta bote! ¡Desátalo, Kaze! ¡Nos vamos! ¡Te vemos en la camioneta! ¡Bien hecho equipo! ¡Ahora veamos qué hay en ese expediente! ¡Vamos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Definitivamente! ¡Revisamos todo lo que había dentro de esa caja del archivo del casino! ¡Cevi y Félix tenían razón! ¡Con el casino, los Lutazi eran mulas de dinero de Pantheon! ¡Y a cambio recibían una parte! ¡Descubrimos lo que queríamos! ¡Transferencias a un laboratorio en el sur de Irak! ¡A nombre de Madvi Guzi! ¡Avisaremos a Adler para que revise en persona! ¡No hay tiempo! ¡Pero si capturamos al experto en armas biológicas de Pantheon! ¡Descubriremos el plan por completo! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay tiempo! ¡Explícate! ¡El lugar está vacío! Y Guzse fui yo. ¡Estamos contigo! ¡Aún no! ¡Un científico seguía adentro con un contenedor de El Origen! ¡Como el que recogimos en el palacio! ¿Y? ¡Tuvimos una conversación estimulante! ¡Aja! ¡Estimulante? ¡Es un montaje! ¡Las actividades de Pantheon apuntarán directo a San José! Bueno, esa es una zona de guerra. Aunque nos vayamos ya, ¿podemos llegar a tiempo? Tengo contacto del mando central en la zona. ¿Podría ayudarnos? Podría. Bueno, si nos vamos en una hora, llegaremos en la mañana. Fuera. Case, alistémonos. Dormiremos en el camino. Bueno. Te copino, Félix. Gracias. Por fin, el legendario Félix Neumann en acción. Sí. ¿Qué estás pensando? Necesito compensar algo. No tengo nada de sacerdotisa, Félix, pero adelante te escucho. Me siento muy avergonzado por mis acciones en el casino. Esto de no ser violento, ¿te lo tomas en serio? Bastante. Pero vi a los de la Lutaxi golpear a un hombre indefenso, cruelmente en un acto de poder. Nadie es inocente en esa ciudad. Después, cuando me encontré al guardia fuera de la bóveda, yo perdí el control. A mis ojos, se transformó en la encarnación de todo lo que rechazo. Lo castigué. Bien. Tal vez fue menos de lo que merecía. Si pierdo el control, en esta causa no soy mejor que el enemigo que queremos detener. La lástima es para las víctimas. Hiciste lo que había que hacer. No. Mi reacción fue catarsis. Una indulgencia. Harrow y Panteon no se detendrán con palabras bonitas y una actitud amable. Siempre hay una opción. ¿Se bate? No siempre. Escucho, pero sé qué hice, hermano. Dijo, Félix, está arrepentido, hermano. Salemos. Puedo ser su consejero. Quizás sea el momento de reevaluar mis prioridades. ¿Qué sería? ¿Qué tendría que hacer, hermano? Este grupo merece lo mejor de mí. Así es, siempre usted es el mejor. Tiene que ponerse en la juega. Gracias. Tachando, gracias. Disculpeme. ¿Ya sabes algo de Livingstone? No. Pero Félix le envió todo lo que sabemos de Harrow y Panteon. Harrow aún podría persuadirlo. O tal vez no. Pero todavía no confía en nosotros. Ni puta idea. Estaré inquieto de todas formas. Dejemos que organizen su vuelta. Yo voy a ir a... Organizar acá mi armamento. Vamos a comprar armamento. Ya nos quedamos en plata. ¿Ese huevoputa qué? No puedo guardar pleico. Mártemelo todo. ¿Qué está mirando usted ahí, hermano? La matanza que hicimos hoy, ¿sí o no? Ey, ¿qué tal todo? No lo sé, hermano. Aunque limpiemos nuestra reputación y salgamos con vida, no creo que pueda volver a la vida de antes. Esto que estamos haciendo, este equipo, es bueno, aunque sea un desastre. No, pero... Aún no le he dicho esto a nadie. Como Mason murió. Quiero cuidar a su muchacho. Criarlo. Se lo debo a Mason. Y el muchacho... es bueno. Se llama... David. Algún día llegará a ser alguien. Lo llevas dentro. Serás un buen padre. Tal vez. Aunque al menos haré el intento. Necesitará a alguien. Sí, claro. Disfruta, Kuwait. Bueno, vamos a ir a la misión. Vamos a ir a la misión, muchachos.